En inglés la palabra heat quiere decir calor o alta temperatura. Precisamente ese es el nombre y objetivo de un emprendimiento nacional que desarrolla estructuras de hormigón capaces de retener más calor, lo que obviamente es una mejora importante para las viviendas en nuestro país. Queremos saber cómo se desarrolló esta innovación y por eso nos acompaña Sergio Vera, profesor de ingeniería de la Universidad Católica y también fundador de Heat Concrete. Sergio, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Gracias Nicolás. A ver, heat, decíamos la palabra en inglés, pero en realidad el nombre del emprendimiento significa hormigón estructural aislante térmico. La verdad es que esa sigla lo define bastante bien. Me imagino que es algo especializado para las casas y me imagino quizás también para las viviendas del sur de nuestro país, donde retener el calor es sumamente importante. En Chile el consumo de energía de las viviendas es alrededor de un tercio de lo que se consume en todo el país. Y una parte importante de ese consumo de energía es básicamente calefacción. Y en general la calidad de la vivienda no es buena y mucho de ese calor se pierde a través de los muros, las ventanas, los techos. Y por lo tanto este nuevo producto innovador Heat Concrete lo que busca es cómo con un material en el cual se construye mucho a nivel mundial, pero poco en casa y en edificios bajos aquí en Chile, debido a que tiene una mala capacidad de aislación térmica, cómo podíamos hacer que este producto del hormigón tuviera una baja conductividad térmica, es decir, mejor aislación térmica, pero a la vez mantuviese su propiedad estructural. El hormigón, yo no soy un experto en construcción, pero lo entiendo como cemento y piedra, obviamente mucho más que eso. ¿Qué es lo que tiene Heat Concrete de innovación? ¿Qué es lo que cambia y que lo hace, por ejemplo, tener esta mayor aislación que permita retener el calor y también que no pase el frío? Bueno, básicamente el Heat Concrete lo que hicimos fue cambiar el cemento, una parte del cemento, reemplazarlo por otro producto, que es la ceniza volante, que es un desecho de la combustión del carbón en la termoeléctrica. Ya. Y además cambiamos las piedras, que son muy conductoras de calor, las que se utilizan normalmente en el hormigón, por vidrio expandido, que es un producto reciclado de vidrio, que por un proceso de fabricación se logra un vidrio que tiene ciertas características que conduce menos el calor. Entonces, esta innovación no solamente produce un hormigón mejor y también más liviano, por lo que tengo entendido, sino que también ocupa elementos que son desechos de otras industrias que se aprovechan, en este caso, para la construcción de viviendas. Exacto. Es un hormigón más sustentable, por decirlo, porque utiliza menos cemento y utiliza estos desechos de otras industrias, como tú mencionas, o material reciclado de otras industrias. Ahora, la gente que está en la casa puede preguntar, a ver, es más liviano, eso siempre es bueno para la construcción, obviamente que tenga mejores condiciones de aislamiento térmico también es bueno. Bueno, ahora, ¿eso significa que se sacrifica seguridad, seguridad de la estructura a la hora de construir una vivienda, o quizás un edificio de unos cinco pisos? ¿Sucede eso? Me imagino que no. No, y esa es la gran innovación en este sentido, porque existe metodología y forma de hacer el hormigón más aislante térmico, pero cuando se hace eso, se reducen mucho las propiedades mecánicas y, por lo tanto, no se puede utilizar como un elemento estructural en viviendas. Entonces, pero nosotros encontramos la forma de reducir la conductividad térmica, pero manteniendo la resistencia mecánica o estructural, de tal manera que puede ser utilizado como muro en viviendas, casas o en edificios de hasta cinco pisos. ¿Cómo surgió la idea de hacer Heat to Concrete? ¿Ustedes vieron que se perdía, por ejemplo, eficiencia de calor en muchas de las viviendas a lo largo de nuestro país y vieron que esta era una solución efectiva de conseguirse? A ver, básicamente el origen es en un proyecto FONDEF que lideró Mauricio López, también profesor de la Escuela de Ingeniería, el cual nos dimos cuenta de que el hormigón, que como dije anteriormente, el material más utilizado a nivel mundial, se utiliza muy poco en casas y en edificios de baja altura en Chile. Y una de las causas de eso es que existe una reglamentación térmica en Chile, que los muros, los techos, las ventanas tienen que tener cierto nivel de aislación térmica. El hormigón normal por sí solo no la tiene, no es un aislante térmico. Y por lo tanto pierde competitividad. Entonces en este proyecto lo que buscamos era diseñar o encontrar soluciones de muros, principalmente para viviendas sociales, los cuales tuvieran un menor costo que la alternativa más competitiva que es la albinería. Claro, el menor costo también porque el hormigón necesita de otros procesos para ya tener la estructura definitiva. Exacto, porque el hormigón para que alcance cumplimiento de esta reglamentación térmica hay que colocar capas de aislación térmica y además un revestimiento, ya sea en el interior o el exterior, depende de donde se coloque el aislante, y eso encarece significativamente el sistema de muro de hormigón. Entonces con este hormigón, con heat concrete que desarrollamos, el mismo hormigón ya provee la aislación térmica y nos permite en la actualidad cumplir la reglamentación térmica hasta la región de los lagos solamente con el hormigón, sin capa adicional. O sea, se necesita solamente heat concrete, es decir, que puede ser, no sé si tú me cuentas, puede ser un producto quizá más costoso si se compara con el hormigón tradicional, pero como no necesita de mayor revestimiento, al final el proceso completo es más barato. Sí, correcto. El hormigón en sí, la mezcla de estos arios, del cemento, del agua, es actualmente más cara que el hormigón normal, pero se ahorra significativamente en la construcción porque no hay capas adicionales y no hay una actividad adicional de construcción, lo cual encarece significativamente eso. Entonces en total nosotros las estimaciones que hemos realizado es que el costo de construcción con heat concrete es alrededor de un 10% más barato que el hormigón normal, más todas las capas que haría y colocar para cumplir con los requerimientos de la acción térmica en Chile. Sergio, ¿esto está pensado solamente para casas o también para otro tipo de estructuras? Por la resistencia mecánica que estamos logrando, alrededor de 15 megapascales, se puede utilizar en edificios de hasta 5 pisos, ya sean oficinas, casas, departamentos u otro uso. Cuéntanos, ¿en qué momento está heat concrete? ¿Cuándo podremos verlo en el mercado? ¿En qué etapa de desarrollo están? Nosotros lo que esperamos es que dentro de este año el heat concrete se comercialice en Chile. Estamos en una etapa en que ya tenemos un hormigón con propiedades térmicas y estructurales ya conocidas y ya tenemos una patente ingresada respecto a este hormigón. Estamos preparando una segunda patente para ser ingresada que protege la metodología de diseño. Y también estamos desarrollando otra actividad, por ejemplo, los socios Mauricio López y José Carlos Remesar están en Boston actualmente, en CIC Cambridge, básicamente en reuniones con potenciales clientes en Estados Unidos, inversores. Esta institución CIC Cambridge lo está apoyando también a mejorar el modelo de negocio, cómo potenciar el negocio. Y obviamente ellos están retornando pronto a Chile y toda esa experiencia obviamente la vamos a volcar aquí en el país a poder este producto lanzarlo al mercado. Claro, para que tienen que convencer a las empresas de cemento y también a las constructoras para eso. Ahora, antes de que se nos termine el tiempo, Sergio, ustedes ganaron el concurso Brain UC, que es un programa de proyectos en base científico-tecnológica de la Universidad Católica. Sí, la verdad que he estado muy contento con Brain UC. Fue un concurso en que participaron o postularon alrededor de 600 proyectos. ¿Solo de la Universidad Católica o de...? Sí, en ese caso fue solo de la Universidad Católica, fue la primera versión. Y nos ayudaron mucho a desarrollar mejor el modelo de negocio. Había un mentor, que en este caso era el gerente de innovación, que trabajó con nosotros, el gerente de innovación de Sodimac. Entonces nos ayudó mucho a poner esta idea, que era de un proyecto de investigación, darle un marco más comercial, un modelo de negocio, de tal manera que lo podamos llevar a cabo. Y actualmente se está lanzando una segunda versión de Brain, que es Brain Chile. Pueden encontrar más información en brainchile.com. Y la gracia que tiene ahora es que está abierta a todas las universidades del país, y es un proyecto conjunto entre la Universidad Católica, el Centro de Innovación UC, y Banco Santander, donde se espera que obviamente lleguen muchos más potenciales proyectos. Esa es la idea, que la masa de emprendedores de nuestro país se siga masificando, valga la redundancia. Y por lo tanto yo le invito a todos quienes tengan alguna idea, algún proyecto científico, tecnológico, que se metan entonces a brainchile.com. Ahí están las preinscripciones. Brainchile.cl. Brainchile.cl. Perfecto el dato entonces, porque ya están las preinscripciones entonces, para que participen de este programa. Sergio Vera, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, y con este emprendimiento e innovación que busca dar mejores estructuras a la construcción de viviendas, sobre todo en nuestro país, terminamos esta semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!